Yo creo que hemos conseguido montar, organizar una feria que va a ser, yo espero y me atrevo a decir, la hasta ahora mejor feria regional de artesanía a pesar de los recortes presupuestarios y eso yo he de señalar gracias al trabajo arduo, primero de cooperación entre las dos administraciones y fundamentalmente de los funcionarios y miembros de la FEDAC que se han esmerado y han esmerado aún más si cabe su esfuerzo, dadas las dificultades, para que esta feria sea no solo una feria rentable para los artesanos sino como digo una fiesta de canariedad y de etnografía canaria para los miles de visitantes que esperamos. Hago votos aquí porque la próxima edición en Tenerife se haga sin dificultades porque es una feria como digo una cita ineludible no solo para la comercialización de los productos sino para sostener y mantener la presencia en una feria de esta dimensión de nuestra cultura y de nuestra etnografía. Y finalmente agradecer a todas las parrandas que van a participar dando a lo largo de todos los cuatro días de la feria pues muestra también del folclore canario, a los artesanos que han enviado sus vídeos para invitar a través de YouTube y de como digo de las redes sociales a visitar la feria y bueno pues yo creo que con todo esto como decía a pesar de las dificultades económicas que obviamente no iba a ser esta feria tampoco ajena pues yo creo que como pueden ver hemos hecho no solo una feria de artesanía comercial sino algo más una auténtica muestra en el que Gran Canaria sea pues el hogar de acogida para todos los artesanos de la región de todas nuestras islas y más todavía que eso una auténtica fiesta de cultura canaria para los Gran Canarios para los que nos visiten de otras islas y para los que nos visiten de fuera de Canarias. La feria es el evento más importante de todo lo que se celebra a lo largo del año en lo que es el sector de artesanía es el evento más importante de todos, es el escaparate, digámoslo así, de lo que es el sector a la vez es un reconocimiento y un impulso hacia el mismo sector. También es verdad que a lo largo de estos años hemos visto cómo ha ido adoptando una serie de dosis adecuadas de lo que es modernidad, lo que es innovación de esta manera que se ha creado un abanico de productos atractivos que es una alternativa que la sociedad hoy en día pues valora. Nuestra política de fomento del sector de artesanía canaria como dirección general de industria pues evidentemente ha sufrido a lo largo del tiempo un desarrollo, tenemos una ley de fomento de la artesanía canaria aprobada por el Parlamento en el 2009 con una ficha presupuestaria que se ha ido desarrollando hasta el año 2011. A partir del 2011 ya se han cortado esas acciones en cuanto a las dificultades presupuestarias, lo cual nos ha obligado un poco a redimensionar y priorizar nuestros objetivos dentro de la política de fomento de la artesanía que aún así es una política para nosotros interesante. Gracias. Gracias.